Hola otra vez a todos y a todas. Voy a hablaros en esta grabación de las sucesiones geométricas y en concreto de la expresión del término general, también de la fórmula de la suma de n términos consecutivos y de la fórmula del producto de n términos consecutivos, de la sucesión. Las sucesiones geométricas, voy a recordar lo que son, en el vídeo anterior estuve hablando de las aritméticas, son las sucesiones, vamos a abreviarlas así, que a partir de un primer término obtenemos los términos que le suceden, los números de subíndice expresan el orden de los términos, este es el primero, el segundo, el tercero, esto ya lo sabéis, el quinto, etc. Bueno, pues así podemos ir construyendo los términos. ¿De qué manera? Pues multiplicando por una constante, a diferencia de sumar una constante como en las aritméticas, en las geométricas multiplicamos por una constante, por un mismo número, y así vamos obteniendo todos los términos de la sucesión. Ad infinitum, ¿no? En principio podría haber infinitos términos. Muy bien. Un ejemplo. Un ejemplo puede ser 1, 2, 4, 8, 16. Fijaros en que lo que estoy haciendo es doblar el número anterior para obtener el actual. ¿No? 1 por 2, 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, etc. Es decir, la razón es en este caso 2. ¿Vale? Bien. Y el primer término es en este caso 1. Bueno, ¿por qué se llama razón? A R la llamamos razón de la sucesión. Bueno, pues la llamamos razón porque cuando hacemos los cocientes, el segundo entre el primero, el tercero entre el segundo, el cuarto entre el tercero, etc. Estas son razones aritméticas, cocientes de números. Pues a esto le llamamos razón, ¿no? Y esta razón es la misma, cuáles sean los términos que pongamos en el numerador y en el denominador, siempre poniendo el precedente en el denominador y el actual en el numerador. Por eso le llamamos razón. Muy bien. Ahora vamos a deducir, os voy a enseñar cómo se deduce la fórmula del término general. Fórmula del término general o expresión del término general. El término general a veces también se llama término n-ésimo. ¿Por qué n-ésimo? Bueno, pues porque si habíamos dado de los índices, pues este es el primero, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Pues el término enésimo general le llamamos n. En lugar de concretar el numerito, le ponemos una n, el término enésimo. Vale. Pues bien, vamos a ello. El primer término es el que viene dado. El segundo lo escribimos. El segundo es el primero por la razón. Hay que multiplicar por r. El tercero es el segundo por la razón. Pero el segundo es el primero por la razón. Como hay dos razones multiplicadas, es el primero por la razón al cuadrado. El cuarto es el tercero por la razón. No hará falta que en adelante pongamos un puntito aquí, porque ya se sobreentiende que con let, cuando tenemos letras, si no hay ningún símbolo entre letra y letra, eso significa que está multiplicado. El tercero es el tercero por el tercero por la razón al cuadrado. Y al multiplicar otra vez por r, pues r al cuadrado por r es r elevado a 2 más 1, que es r a sub 1 por r elevado a 3. Bueno, pues ya vais viendo que entonces el quinto va a ser el cuarto por la razón, y como el cuarto es el primero por la razón al cubo, al multiplicar otra vez por la razón, nos queda a sub 1 por r a la 4. Y así, y así, sucesivamente. Fijaros en una cosa, y es que si calculamos el segundo término, la razón va elevado a 1. Si calculamos el tercero, la razón va elevado a 2. La potencia de la razón tiene exponente 2. Si calculamos el cuarto, el exponente de la potencia de r es 3. Si calculamos el quinto, el exponente de la potencia de r es 4. Así que inducimos lo siguiente. Es una regla de formación, que es bien apreciable, ¿no? Entonces el término enésimo será el primero por la razón elevada a n menos 1. Siempre 1 menos que lo que indica el índice. Esto lo inducimos de esta especie de experimento que hacemos, aquí a la izquierda. Y n va tomando valores, como valores toma los números naturales consecutivos. 1, 2, 3, 4, etc. Pues ya tenemos la expresión o fórmula del término enésimo o término general. A continuación, os voy a explicar cómo se deduce la fórmula de la suma. Fórmula de la suma de n términos consecutivos. Bueno, nosotros lo que queremos es sumar n términos consecutivos de la sucesión geométrica. Es una sucesión geométrica hasta el último término. Bueno, voy a poner el penúltimo también. Entonces, esto ya sabéis que es el primero más el primero por r al cuadrado más el primero por r elevado a n menos 2, que es el penúltimo, más el último sería a sub 1 por r elevado a n menos 1. Es decir, este término de ahí es este. Este es este, etc. Este es este. Bien, vamos a hacer una cosa ahora. Es una treta matemática, no es ninguna trampa, pero es un artilugio para deducir la fórmula. Voy a multiplicar por r los dos miembros de la expresión 1. Aquí multiplico por r los dos miembros de la expresión 1. Perdón, de la expresión, de la igualdad que tenemos escrita arriba, que la he etiquetado con un 1. Bueno, entonces es r por la suma igual a r por a sub 1, pero en lugar de ponerlo ahí, debajo de a sub 1, lo voy a poner un poquito más a la izquierda y ya veréis por qué enseguida. Luego, a sub 1 por r al cuadrado, lo pongo debajo de su término, que es igual, en la igualdad a 1, debajo exactamente, en la vertical, y así vamos escribiendo los términos que obtenemos. Y nos falta 1, que es a sub 1 por r elevado a n menos 1, nos va a dar a sub 1 por r elevado a n. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos la expresión 1 y la expresión 2. Y ahora lo que vamos a hacer con estas dos expresiones es, restamos, vamos a restar, a la expresión 2 le vamos a restar la 1, miembro a miembro, ¿vale? Entonces nos queda r por s menos s, igual a 0 menos a sub 1, es menos a sub 1, y al restar aquí ya empieza a dar 0. Esto da 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 hasta llegar al último término, que es el primero por r elevado a n. Es decir, fijaros lo que obtengo, r por s menos s, que es lo que queremos saber, es menos a sub 1 más a sub 1 por r elevado a n. Fijaros bien que podemos sacar factor común de esta s en el miembro de la izquierda, y tenemos que s sub n, abrimos un paréntesis, por multiplicado por r menos 1, ha de ser igual a a sub 1 por r elevado a n menos a sub 1, que es este término, y este es este. Claro, esto es negativo, por lo tanto es lo mismo que si en lugar de sumar lo resto. Ahora, vamos a despejar ese sub n y obtendremos, pero antes voy a sacar factor común, da igual si lo hago antes o después en realidad, de esta sub 1 que está en el segundo miembro. Esto nos queda así. Y ahora sí, ahora despejo ese sub n, que es como si digamos la incógnita en esta ecuación, y r menos 1, que está aquí multiplicando a s, para que desaparezca, por hacerlo de alguna manera, tenemos que dividir miembro a miembro por r menos 1. Al dividir por r menos 1 se cancelará r menos 1 con el denominador r menos 1, y nos quedará ese sub n. Y en el segundo miembro tendremos que dividir, lógicamente, por r menos 1. Pues esta es la fórmula de la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica.